muy buenos días mi gente le habla labor y cual saludos para vos que se encuentren bien está la transacción para este domingo para walgreens 8 11 a 8 17 acuérdense en cada estado cada pueblo cada país cambia los tases cambia los precios cambian el valor del cupón dependiendo de los registros igual o punto que usted tenga es lo que usted va a pagar dependiendo de los cupones de la cantidad de cupones lo que usted va a pagar tiene que ajustar sus transacciones según lo que usted tenga en mano no hay mucho esta semana en walgreens está media floja y sé lo que pude primera transacción no me tiene que seguir si no quiere esto son más o menos ideas ideas para aquellas personas que tengan problemas con el cupone o la primera transacción yo lo voy a hacer a base de puntos si estoy equivocada me pueden corregir si comete un error también voy a dos maquinitas con tour next que están a 9 dólares con 99 centavos y por cada máquina que compres te están dando 5 dólares en puntos que son 5 mil puntos voy a usar este cupón este cupón está en el bucle de walgreens de diabetes de diabetes ok este este bucle usted lo pide lo tenían por ahí por los counter pero ya no los hay a eso pídalo necesite 10 que necesitan dos porque estás comprando dos ok también te pueden meter a con tu nex y si pones un poquito de información y puedes imprimir un cupón ok pero este es el cupón que yo voy a usar que me los enviaron la muchacha me lo envió el y me lo envió social me lo envió a nery muchas 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 personas me han enviado este cupón gracias y es regalado a muchas de ustedes les regalado estos cupones su aprovecharon con tiempo ok no expira hasta ahí lo dice 10 15 de 2013 entonces está vigente este común este común está muy bueno ok ser como que voy a usar voy a coger dos bolsitas de sneakers o m&m lo que usted quiera coger lo que a su familia le guste la parte de arriba aquí si usted quiere coger el snicker coger snickers o m&m o m&m ok con la compra de dos te están dando dos mil puntos que viene siendo dos dólares en punto ok mi total ahí es un total de 24 dólares con 98 centavos le voy a dar dos cuponcitos de 10 dólares off de cada uno que es este que está aquí ok dos le voy a dar dos porque está comprando dos más le voy a dar dos cupones de un dólar off de cada uno que creo que vino red plom o smart source 7 14 7 28 por la parte de atrás del incel está el cupón si todo un dólar me pueden corregir no hay problema ninguno mi total aquí va a ser un total de dos dólares con 98 centavos pero me devuelven 12 mil puntos dos mil puntos de aquí cinco mil puntos de las maquinitas y cinco mil puntos 12 mil puntos nos movemos a la segunda transacción vamos a enfocarnos en el área de los enjuagadores bucales que está en la parte de atrás ahora nos vamos a vas a la base de registrar igual compras tres por nueve dólares te devuelven cinco dólares en un registrar igual yo cogí los cepillos dentales usted puede coger de aquí lo que usted quiera ok voy a coger tres cepillos dentales oral b que están a tres por nueve dólares ok voy a coger un red blonde que está a cuatro dólares con 99 centavos y está devolviendo tres dólares en un registrar igual voy a coger unas vino o una problema que usted quiera que está nueve dólares con 99 centavos vamos voy a coger una colgate la parte de arriba aquí usted coge de aquí lo que usted quiere movió focal en esto que está tres dólares con 49 centavos le voy a dar cuponcito que está en que pongo con de un dólar 10 ok hay otro de dos dólares pero es para el pote grande mi total ahí va a ser un total de 27 dólares con 47 centavos ya empezamos con el cuponeo le voy a dar tres cuponcitos de un dólar o del oral b los cepillos dentales oral b del pg 728 le voy a dar un cuponcito de dos dólares o del red blonde del nail polish red blonde 728 smart sauce ese como fue regional vino para el área de nueva yoli para el área de texas a mí no me llegó ese como me los regalaron las muchachas y el cupón pita lo tienen que entrar manual no sé por qué pita le vamos a dar como un sitio de la proglai que viene este domingo 8 11 de 3 dólares también en el red blonde 7 14 728 también hay cupones de la proglai usted usa el cupón que usted tenga le voy a dar un cupón segundo al 10 de que pongo con el jugador buscar colgate de que pongo con mi total iba a ser un total de 18 dólares con 37 centavos le voy a dar los 12 mil puntos de la primera transacción me va a bajar a 6 dólares con 37 centavos postar o ebook pero te devuelven 11 dólares 50 en registrar igual te devuelven cinco dólares tres dólares dos dólares y un dólar 50 en registrar igual nos movemos a la tercera transacción usted para cuando usted diga si quiere comprar otras cosas diferentes a las mías también acuérdese que usted está comprando para su familia no está comprando para la mía vamos a coger tres folder de siete folder que están a 7 por un dólar vamos a coger cuatro artículos escolares que está a 49 centavos te coge de aquí lo que usted quiera y lo que le haga falta a su niño vamos con una cajita de agua que está 2 dólares con 49 centavos vamos con un paquete de papel corte en el que está 5 dólares en el bucle de este mes de world green hay un cupos de un dólar o le vamos a hacer como citó más en el smart source 714 hay un cupón cito de un dólar o también le vamos a empujar ese cupón vamos a ver dos mac and cheese aquí 79 centavos cada uno cuéllese cortar este pedacito de papel porque para que caen en el barco porque si no sólo dan al precio regular estas cajeras no les importa usted tiene que ser más inteligentes que ella ok vamos a coger dos dones y un tie ya me pasé creo que está para la última página me voy a ir hasta la última página ok vamos a coger dos dones a 99 centavos no hay cupón para eso si tienes un cuposito diferente lo puedes usar pero yo me fui sin cupón más voy a coger un tie el tie está a 5 dólares con 99 centavos que mi total hay un total de 19 dólares con 50 le vamos a dar un cuponcito de un dólar o de papel cotoneo de bucle de world green de este mes le vamos a dar un cuponcito de un dólar o de papel cotoneo es más los 714 puede ser que este vino de 50 centavos puede ser que este vino de 75 centavos a mí el que me llegó es de un dólar off le voy a dar un cuponcito con la compra de dos un dólar de los mac en chief craft que vino es más de 728 se como fue regional le vamos a dar un cuponcito de 40 centavos del tie que está en cupón 2 con si tiene un cupón diferente lo puedes usar después de cupones o mi total un total de 16 dólares con 10 le voy a dar los cinco dólares rey este igual me va a bajar a 11 dólares con 10 le voy a empujar a otros reyes te igual de tres dólares me va a bajar a 8 dólares con 10 plus está o ivo y todavía nos quedan dos dólares en rey este igual y nos queda un dólar 50 y nos movemos a la cuarta transacción usted para cuando usted diga no me tiene que seguir cuarta transacción para la boricua vamos a coger dos cajitas de clínez de 99 centavos aquí están dos cajitas de clínez de 99 centavos vamos a coger unos gatorade que están a 69 centavos aquí acuérdense cortar esto porque las cajeras vuelvo le recalco no les importa si le salen a 69 centavos usted tiene que ser más listas que ella corte esto o téngalo a la mano con tiempo ok vamos a con un paquete de pan que está 99 centavos aquí y un paquete de huevo si quiere coger bacon eso está de su parte que rellenar ese pechito ahí ok vamos a coger otra vez otra maquinita control de 9 dólares con 99 centavos que su total hay un total de 15 dólares con 35 centavos le vamos a dar un cupón de 10 dólares de la maquinita control que es este que está aquí vuelvo y se les enseño esto está en el bucle de world in the diabetes book ok si no puedes ir a bayern con tour easy next dos compras que puedas imprimir un cupón citó le bajó un cupón citó del gatorade que es un chico para que están al frente de los gatorade con la compra de dos cincuenta centavos ok te bajar a cinco dólares con 13 le bajan los dos dólares rey este rigor te va bajar a 13 2 a 3 dólares con 13 centavos le vas a empujar el próximo rey este rigor de un dólar cincuenta te va a bajar a dos dólares con cuarenta y tres centavos plus está pero te devuelven cinco mil puntos de la control easy ok nos movemos a la quinta y última transacción para labor y cual para walgreens no hay mucho como vuelvo le recalco hizo un milagrito si que he cometido un error me pueden corregir al igual que si he cometido un error con el cupón también vamos a enfocarnos en los careces están a 5 por 5 vamos a coger 5 acuérdense que vino ese cuponcito en el red pon 7 14 de un dólar off te salen absolutamente free tienes que darle 5 porque estás comprando 5 vamos a coger un littering me fui muy arriba disculpen como que me fui muy arriba si me fui muy arriba un momentito disculpen el listering a 3 dólares con 99 centavos si quieres coger hilo dental eso está de su parte ok mi total ahí es un listering de 3 dólares con 99 centavos y cogí otra cosa 2 por 5 no me acuerdo lo que cogí aquí un momentito un momentito el listering y cogí los delishis un momento aquí están a 2 por 5 te coge si lo que quiere es coger queso te coge que eso lo que quiere es coger uno de cada uno está de su parte yo voy a coger uno de cada uno para hacer sándwich ok mi total un total de 13 dólares con 99 centavos le voy a dar los 5 cupones de un dólar off del carece que vino red pon 7 14 le voy a dar un cuponcito de cupón 2 con del enjuagador buscar listering de 2 dólares off me va a bajar a 6 dólares con 99 centavos le voy a empujar los 5 mil puntos usted le dice que sí que quiere reedir los puntos le va a bajar un dólar 99 centavos y te devuelven una catalina del listering de 2 dólares son nos quedamos aquí esto es todo para mí para esta semana para walgreen como vuelvo le recalco no es mucho hice lo que pude ok hice lo que pude esos esos dos dólares del enjuagador buscar listering lo puede guardar para la semana que viene puede comprar otras cositas que usted le haga falta de aquí de walgreen eso está de su parte ok bueno esto es todo para mí para walgreen para esta semana como vuelvo le recalco no hay mucho no se olviden tratar de traquear este cupón que está en el bucle de el diabetes book ok este cupón a mí me los enviaron las muchachas sobre también puedes ir a bay el control next y si puedes imprimir un cupón tiene que poner un poquito de información para que puedas imprimir también si te quieres enfocar en los dulces un momentito si te quieren enfocar en los dulces que esté este chico con la compra de 21 free también está este compras 1 y 1 free y también está este compras 2 y 50 centavos esto me lo enviaron las muchachas gracias a dalia gracias a el y que me enviaron estos cuponcitos de dulce para mis niños bueno esto es todo que pasen bonito día una bonita tarde y vuelvo y recalco si cometido un error me pueden corregir al igual que si he hecho algo en cuestión de los puntos de los registros igual a mí no me va muy bien con estos dos puntos y los registros igual en walgreen su esta semana yo me voy a enfocar en walgreen en estas maquinitas porque tengo como cinco cupones de esto y esto lo que voy a hacer me voy a empujar los puntos a tuti train para poderme traer cosas para la casa en cuestión de comida esto es todo que pasen bonito día y buen fin de semana espero ver sus transacciones la semana que viene tan pronto me lleguen los cupones mañana los enseño esto es todo gracias bonito día